Cuando, como ya vieron muchachos, esta competencia es un tanto más larga, así que se trata de dosificar de mucho oxígeno, como sacaba el señor Patrick hace un par de días en una celebración. Le deseamos la mejor de las suertes y vamos a iniciar en 3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera entonces arranca el último enfrentamiento para estos dos gladiadores. Andrés Gil metiéndole velocidad, enfrentándose a uno que también es veloz y que tiene mucho oxígeno. Interesante este enfrentamiento, Ramiro, porque ambos han demostrado que tienen muchísimas condiciones físicas y un entrenamiento que les permite entonces tener suficiente oxígeno para una prueba larga y difícil como esta última, en donde se están enfrentando, tratando de sumar puntos y mantenerse en la parte superior de la tabla. Andrés da la primera campanada, Patrick también lo hace en este momento y se encuentran atravesando este difícil y último circuito al que tienen que enfrentarse estos competidores en la tarde de hoy. Andrés Gil ya se dispone a agarrar el pañuelo. También vemos que Patrick lo exhibe, pero muy, muy de cerca. Esto va a ser muy interesante, no solamente en este momento en donde están sumamente parejos y vemos que le meten bastante velocidad y energía, sino a partir de los dos, tres minutos, cuando ya el cansancio empiece a aparecer y tengan entonces que esforzarse al máximo y ver entonces aquí quién de los dos tiene más resistencia y más corazón para levantarse con esta victoria. Pati que necesita urgentemente esta victoria porque a pesar de que está sentenciado, si continúa todavía en esta primera temporada, si el público llega a salvarlo, tiene que acumular o acumulará estos importantes puntos. Así que una victoria le vendría muy bien al excapitán del equipo amarillo. Vemos un Andrés Gil fuerte que se mantiene constante en este momento, alejándose y sacando una ventaja un poco más cómoda en este momento, por una ventaja que puede cambiar en cualquier momento dependiendo del rendimiento de ambos competidores. Andrés queda a la campanada número tres, Patrick también da la tercera campanada en este momento y como podemos ver el ritmo se mantiene. Ambos metiéndole bastante velocidad, Andrés Gil tratando de mantener esa ventaja cómoda y Patrick vemos en este momento que empieza a tener un poco de problemas, le baja un poco la velocidad y vamos a ver cómo se define entonces esta última competencia para ellos, Ramiro. Así que continúa la competencia, observando que Andrés Gil continúa en la delantera y Patrick sigue haciendo lo suyo. También se le complica a Patrick porque hay varias distancias dentro de la competencia donde tiene que utilizar los brazos y se le ve que ya el brazo izquierdo parece presentarle problemas al excapitán amarillo que sigue haciendo lo suyo, pero definitivamente es muy difícil competir a tan alto nivel con el tema de lesiones. Así que observamos cómo Andrés continúa haciendo lo suyo. Me decían los competidores que están un tanto descompensados por la primera prueba del día de hoy que fue la tirolesa, una prueba que los exigió tanto físicamente que han quedado básicamente mermados en las siguientes y que han estado compitiendo con puro corazón. Así que ya veremos cuál de ellos tiene más corazón dentro de la competencia y va a sumar la mayor cantidad de puntos. Porque ya sabemos que Daniel está adelante en la tabla, pero todo puede cambiar en esta última competencia. No solamente lo que está pasando aquí en el enfrentamiento directo entre Patrick y Andrés, sino más adelante entre Daniel y Ricardo donde el hombre de Colón podría poner una distancia importante contra su competidor y así permitirse también estar en la parte alta de la competencia. Sí, esto, toda velocidad y todo ritmo, señoras y señores, donde Andrés Gil, totalmente extenuado, cansado, va a buscar otro pañuelo. Sería el sexto para su causa. Mientras vemos que Patrick continúa haciendo lo suyo, bastante agotado este competidor. Definitivamente ha sido un tramo bastante difícil para ambos. Estamos en instancias finales donde el esfuerzo, la dedicación, la concentración y sobre todo dar ese último aliento es lo que definirá quiénes estarán en la final de Calle 7 Panamá. Final que usted no se puede perder. Día jueves, 8 de la noche, por medio de las pantallas de Telemetro, algunos de estos guerreros estarán allí demostrando su valía y su poder. Así que muy importante ver quiénes serán. Aquí se define todo después de iniciar una temporada con tanto ritmo, Marco, se define quiénes van a ser los ganadores de Calle 7 Panamá después de esta entrega total que han tenido cada uno de ellos. Exactamente, Ramiro. Y es impresionante que la ventaja se mantiene siendo la misma. Media vuelta por parte de Andrés Gil y vamos a ver, entonces cuando se diga ese último minuto, ¿qué pasará? Porque cualquier sprint, cualquier salida de velocidad de Patrick podría poner en problemas al colombiano Andrés Gil que nos parece que también está utilizando una buena técnica. Siempre pendiente por dónde va el contrincante porque sabe que Patrick es un competidor sumamente rápido y él está pendiente obviamente de que si Patrick le mete una corrida de velocidad para tratar de alcanzar, entonces seguramente el colombiano también apretará el paso y estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia. Seguimos observando cómo cada uno de los competidores trata de hacer lo suyo. Andrés Gil sigue con la delantera. Patrick trata de mostrar sus condiciones pese a las lesiones. Esto es impresionante. El ex capio amarillo trata de continuar. Vemos a un Andrés totalmente exhausto, básicamente deteniéndose dentro de la competencia. Están bastante cansados cada uno de los competidores. Patrick continúa con puro corazón. Parece que las energías para ambos sean agotados. Tratan de hacer lo suyo con las pocas energías que les quedan. Andrés sigue visualizando qué está haciendo Patrick para seguir a un ritmo pausado y no tener que gastar más energías de lo suficiente. Vemos que Patrick toma su pañuelo ya, pero está bastante alejado del competidor de Colombia que está por tocar la campana. Vemos que Andrés básicamente no se puede parar, pero Patrick se está acercando en este instante y ahí Andrés le mete más ritmo. Tres, dos, uno, tiempo. Señoras y señores, totalmente cansados. Vemos que Andrés está pidiendo ayuda médica, mientras que Patrick también está exhausto, pero al final le metió un pique importante, Patrick, que pudo haber alcanzado al señor de Colombia. Están molidos, están muertos. Esto es el esfuerzo que dan cada uno de los competidores y yo le voy a pedir al respetable público que le brinde un fuerte aplauso a estos muchachos. Han dado todo. Ustedes lo pueden ver en su rostro. Cómo están totalmente molidos de esta competencia. Marco, básicamente sin aliento, ambos competidores demostrando que Calle 7 es una competencia de verdad donde se entrega el todo por el todo y que esta final no será nada, pero nada fácil.